Hola chicos, soy Herier, bienvenidos a un episodio más Slay the Spy, retocar turno a la silenciosa Ascensión 10 Vamos allá Élites, normales y bosses, tienen más vida, hacen más daño Empiezas la run dañado, después de cada boss te curas menos Y empiezas la run también maldito, con una maldición, que es esta de aquí Ascender's Bane, no puedes jugarla, no hace ningún tipo de efecto Y cuando la robas, pues se extingue después del turno Mejorar una carta, max HP, transformar dos cartas, perder tu reliquia inicial Me gusta mucho con la silenciosa quitarme la anilla, porque es un poco inútil Además hay una reliquia que hace exactamente lo mismo, que es la mochila de preparación Robar dos cartas adicionales en el primer turno está bien Sobre todo más adelante, a partir del segundo nivel, que tienes poderes, tienes cosas así que usar el primer turno Pero al principio es un poco irrelevante teniendo 3 de energía Así que o me mejoro una carta, vale, y me mejoro el neutralizar O la reliquia de boss, creo que la reliquia de boss va a ser mejor La corona La corona está mal 4 energía, pero a cambio El problema es que ahora cada enemigo me da solo una carta A ver, eventos Tengo que buscar eventos y hogueras, eh Al tener un mazo tan pequeño Que va a ser pequeño el mazo, ya os lo adelanto Mira, 3 hogueras, tú Voy por aquí 4 energía y no me viene nada de defensa para aguantar ese daño, tío Me viene ahora, ¿sabes? 4, 4, 4, 4 Bueno, aquí sí me han venido bien los 4 strikes Fruit juice, la vida máxima más 5 Bien Backstab, me lo tengo que llevar Prácticamente voy a tener que coger todo lo que me den Los strikes ¡No! Me he equivocado Mira que quería jugar con calma, eh A ver, lleva una reliquia ahí perfectamente, tío Sucker punch Si te daña aplicar un wick Bueno, va Posiblemente me lleve todo lo que me den Voy a hacer eso Voy a llevarme todo lo que me den A ver qué pasa Blade dance Eso está muy bien A ver, elite hoguera va a ser mejor, ¿no? Uff Uff, con el demonio 16 Bueno, el sucker punch mola mucho ¿Podré matar en el siguiente turno? 22 Creo que no Bueno, va Me como 10 Estos son 4 Y 4 son 8 Y 7 son 15 Y 6 No Los shifts hacen 4, ¿no? 4 de daño, sí Serían 8 Y 7 son 15 Y 15 y 6 serían 21 Voy a defenderme de eso Y ahora le mato O espero matarle Vale Ok Bien, carne Un hueso está muy bien Posible energía Flag in Joder Espérate Uff No puedo No puedo mejorar nada Tengo que dormir Porque viene otro elite 4 de daño Strike 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 Cloak and dagger Se ve que vamos a ser un mazo de cuchillas Boys 12 vida máxima En lugar de añadir carta Bueno, está bien Que tenemos aquí para enfrentarnos a este personaje Uff Realmente nada, eh Strike Strike Back Cloak and dagger Bueno, sucker punch Está muy bien Tenemos de todo Me defiendo Strike Strike Shift Shift Otros 20 de daño Otros 20 de daño Vale, 15 A ver cuándo nerfean a este personaje Es demencial Tío Uff Es que la concha es demencial, colega Bueno, ya es un poder Mejóralo Eso está genial Reflejo Si esta carta es descartada De tu mano Robo una carta Dame vida Hoguera Evento Hoguera Sí Y aquí vamos a mejorar ¿Qué me mejoro? Cloak and dagger Va a ser lo mejor, ¿no? Bueno, sacar punch Sacar punch Es la hostia, tío 9 de daño Y 2 de habilitar Es que es la hostia Tienda hoguera es mejor, ¿no? Tienda hoguera es mejor Tienda hoguera Tienda hoguera A ver si tu turno Robo una carta Y descarta una Es como la bolsa de preparación La mochila Panache Panache estaría muy bien Hostia Y encima está mejorado Porque es un poder Panache sería la polla Porque tenemos las navajas Y con las navajas Es fácil jugar 5 cartas Por turno Así que me la tengo que llevar Me tengo que llevar Panache Quick slash Si fuese el de 0 Si fuese deflect Me gustaría más llevarme deflect Y de hecho Creo que voy a mejorarme Cloak and dagger Para que me dé más Más navajas Nada No voy a curarme Creo yo Igual me pasa factura Esto Bueno, espérate Igual es arriesgar ya demasiado Al curarme contra este tío Este tío hace bastante daño Nada No voy a ser greedy Voy a curarme Panache Ahí está el panache Toma ya 30 de daño Sucker punch Strike Blade dance Flying knee Otro por 2 8 Neutralizar Sucker punch Strike Defender Defender Strike 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 Survival Shift Strike Defender Pues igual Se podía haber mejorado Tío Si por 2 12 Uff Me está siendo pupa En verdad Nada Yo creo que he hecho bien Curándome Por si acaso Hay que ir safe 4 por 6 24 ¿Sabes? Puedo ser así Puedo ser así Yo creo que me hubiese matado No es un malo cuánto daño me ha hecho Pero antes tenía solo 30 9 y 9 son 18 Y 6 son 24 No le mato No es un malo cuánto daño me ha hecho 4 por 2 16 Está muerto Bien Millar de cortes Maravilloso Oh señor Buena sinergia Voy por la derecha Voy por la derecha Me gusta el camino ese De la derecha A ver Puedo tirar Puedo tirar Puedo tirar a 1 El suelo Nada más No, no Puedo tirar a 2 Vale Ahora por este Bueno Ya que no le voy a tirar Le pego al de abajo Millar de cortes Blade dance Eh, sí Buenísimo Otro cloak and dagger Genial, tío Encuentro de pociones Pocion de fuego No es que me interesa mucho Speed potion tampoco Gambler A ver, ¿cuál no me interesa de aquí? Me interesan todas Mucho más que estas Así que El evento un poco mierder, ¿no? Otro panache Uf, otro panache Habría sido increíble La linterna es muy buena Uh, a cura Sí, me tengo que llevar esto Me quito una carta Me quito un strike Me encanta el mazo Que estoy haciendo, tío Vale, me como 5 5 es admisible Finisher 6 de daño Por cada carta Jugó este turno Maravilloso 5 de vida máxima Cambio y perder 19 Oh, maldito Bueno, qué remedio, tío Me curaré aquí Me habría gustado Poder mejorar Pero bueno Hay que pagar un precio, ¿no? Aquí nos puede venir El tipo de las cuchillas O los 3 Mindundis esos A ver Bueno, o este también Es verdad Nunca me acuerdo De este pavo, ¿eh? A ver Voy a matar los minions 6 y 14 son 20 No puedo matar ninguno Ah, sí, sí, sí Vale, es lo mejor que puedo hacer Podría jugar un intangible De hecho lo voy a jugar Porque es demasiado daño Y me gustaría poder curarme, tío 6 de daño Claro, es verdad El neutralizar también hace 6 de daño Con esto Porque cuesta 0 Es un ataque de coste 0 Vamos, el dañito que te voy a hacer Like it ¿Podemos matarle? Vamos, que sí podemos matarle Vamos, que sí podemos matarle Y ni siquiera me como daño, tío Moe Bang Así que es de daño X veces Me la llevo, tío Esas cartas súper buenas En verdad Puede ser un finisher De puta madre 14 y 9 son 23 ¿Me puedo defender de eso o no? Esto serían 40 Oh, serían 54 de daño, ¿eh? Ah, pero puedo tirar la energía Y matarle Podría matarle directamente Me como 14 Duele Pero bueno Es mejor eso Tío, molaría que el panache Fuera Eh, no Voy a defenderme Bueno, hay mucho que el panache Fuera innata Que te viniera en el primer turno Sería maravilloso ¡Ay! No tengáis en cuenta eso Por favor, os lo pido Es keyword, ya tengo uno Y mejorado, además Podría ir a por el élite En verdad Creo que voy a ir a por el élite Así que no tengo pociones Tío El élite es el de las navajas El de las cuchillas El de los apuñalamientos Puedo con él Yo creo que puedo con él Penip Está muy bien Ah, vale Los tres estos Uh, panache Uff Siete A ver Cloak and dagger Tenemos panache Lo cual es bueno Defender y defender son 10 Serían 15 de daño Me comería 5 A ver 9 Le dejaría en 19 14 Le dejaría en 14 Le matará al panache Y aquí pues Strike Defender Y defender Y me defiendo de todo En verdad Vale, en propias Vale Breakdance 5 5 Finisher Está muerto con panache Y me defiendo Vale, he comido daño Pero ha valido la pena Vale Cuts Cura, sí Vale Perfecto He comido daño Pero ha estado bien Ha sido un combate Bastante bueno Cloak and dagger Cloak and dagger Está muerto Smiling mask Doppelganger Siguiente turno Roba X cartas Venga, me curo Voy a curarme, ¿vale? La tienda Uff 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 Oricalco También me gusta mucho Esto no No sé si comprarme Thousand cats ¿Vale? O seguir ahorrando Tío Esto Esto es que es muy bueno Tío Cada shift Haría dos más de daño Me voy a llevar esto Y esto Tío No, no me da para Las dos cosas ¿Pero hasta qué punto Esencial, esencial, esencial Thousand cats ¿Hasta qué punto Es esencial, sabes? Me podría llevar El lado de una botella También Para que me salve el culo En algún combate Es que ya lo tengo, tío Yo tengo Thousand cats Así que el daño Sería demencial Con ambos bufos Pero a ver La pregunta es ¿Les voy a dar uso? ¿Se me valdrá la pena? Me podría llevar Slice Remover Y la poción En una botella Sí Prefiero jugar Sobre seguro, gente Por mucho que quisiera Llevármela Ya tengo una Prefiero salvarme el culo Esto cuando vaya a morir ¿Vale? Me cubro el 10% De mi vida máximo O sea, antes Un golpe a letal Me dejaría 8 de vida 8 o 9 de vida Creo que es mejor, ¿eh? ¿Qué boss es, por cierto? Ah, esto es sencillo Con panache Debería ser sencillo Cloak and dagger Blade dance Una navaja más Ah, qué pena Bueno, Thousand cats Dagger Defender No, hay que matar a este primero No, hay que matar a este segundo Una navaja No, hay que matar a este segundo No hay que matar a este segundo Backstab, no Cloak and Dagger Tengo vida suficiente para enfrentarle Panache Me llega a venir Panache de mano y hemos triunfado Pero no había suerte Me ha quitado un huevo de vida El primer turno Panache Pero bueno Neutralizar a este Porque te tiene todavía artefactos Por favor que no me quiten el Panache A ver Gracias 12x2, 24 Esto sabe vivir al hiperrayo 58x2 Nada, me quita Me quita la poción Hostia, pues menos mal que la he comprado Menos mal que la he comprado Que fuerte, tío Menos mal que la he comprado, tío No me arrepiento en absoluto Tu siguiente habilidad se juega dos veces ¿Qué habilidades tenemos? ¿Tenemos Blade Dance? Uh, dámela Ya no puedes mejorar, ya no puedes descansar Ya no puedes ver la intención del enemigo Creo que no me llevaré nada No me llevaré nada No, no me va a llevar nada Es muy raro no coger ninguna de esas reliquias Pero mejor así No poder mejorar, no quiero No poder descansar, tampoco No ver la intención del enemigo Es muy perjudicial Vale, aquí lo que voy a hacer es evitar élites Por el camino del centro Elites, vale No hay élites por este camino Y no hay muchos enfrentamientos tampoco Vamos por aquí Lock and dagger Retrasar Defender, defender Miento el puto panache, tío Dame el panache de mano Joder Hombre, que es sin Dios Ah, igual tiene que haberla jugado con esto Para defenderme más ¿Me puedo matar ya? Sí Otra cura, sí Coño de la madre Joder 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 Ay, nada de defensa Necesito Necesito cartas de defensa, tío 25 ¿Has activado el panache o no? Vale Remover una carta a tu deck Strike Tío, ¿os dais cuenta que nunca me ha venido el puto panache de mano? ¿No? Wow, qué pena 11 daño Uh, ese no quiero pegarle ¿Cómo me ha tenido este tío? Survivor ¿Me como cuatro? No me quiero comer nada, tío ¿Cómo me ha tenido este tío? Vale, me como tres Joder No puedo atacarle, tío Al menos que me ponga suficiente defensa Como para pegarle No puedo atacarle Es que me va a hacer un montón de daño No quiero Ah Podría haber jugado esa, tío Clock and Dagger Clock and Dagger Ay, podíamos jugar Burst con Clock and Dagger Heria, de verdad, tío Juega despacio Por favor, te lo pido Voy a pegarle, matarle Me como tres de una vez, tío Paso Es que si no estoy aquí media hora Eviscerar No me interesa Gracias La tienda Caltrops Uh, Bronze Scales es lo mismo que Caltrops Casi Bronze Scales me gustaría mucho, tío Hay alguna otra tienda De camino Hay otra tienda aquí Es que salvando Caltrops O Las escamas Me podría llevar Caltrops Y quitarme una Me voy a llevar esto Y quitarme una carta Voy a quitar el Survivor, creo No me gusta mucho el Survivor, tío No, voy a quitar un Strike Y ya está Aquí me curo Perder un Defender Perder Mejorar Perder Neutralizar Me he quedado un Defender Sin problema Sin problema Y aquí mejoro Me voy a dejar el Burst Sus siguientes dos habilidades Hay que usarla Heria Usa la puta carta Heria Uh, la pera Diez más de vida El Finisher El Finisher Sí, el Finisher El Finisher Sí Aquí podríamos hacer Enemigo Tienda O evento Enemigo No, sería muy risky eso Enemigo mejor Uf, cuidado con este pavo Cabrón Estaría bien el puto Panache De mano No viene nunca Tío No sé Está hecho a Dread Este videojuego 6x2 12 Nada, tío No existe esa carta He jugado mal He jugado al revés Por el tilteo Es que flipo De verdad De verdad Que flipo, gente 11x3 30 Joder Igual le puedo matar Sí Uh, Blade Dance Me la llevo Uh, el bar Ya habría sido magnífico Esto también Habría sido magnífico Y el reloj Por supuesto Otro No podía abrir Calltrop Blade Dance Ya tengo varios Sneak Strike No Quítame una carta El último Strike No necesito las Strikes La verdad Uf 14 Y 3 Mataría a 1 Vale Buen turno ha sido ese Está poderoso El mazo Está poderoso Otro Finisher Habría preferido Poder defenderme Tío ¿Qué es esto? Al final de tu turno Recibe 10 de daño Hijo de la gran Puta Se queda 6 de vida Mamón Bueno, me curo con el hueso Leg Sweep No, me aumento la vida Y aquí nos curamos Vale, a ver Si me viene Panash De primer turno Gano No hay manera, tío Creo que no voy a usar Calltrop No voy a usarla Porque ese tío se buffa Con los poderes Y no es que sea del todo esencial Vale, Panash 9 por 4 36 10 por 4 40 A ver Voy a matar a este Me gustaría tirarme esto Aunque se buffe Es una apuesta De ley No voy a matar a este No voy a jugar esto Voy a tirar al otro al lado Mierda, tío Mierda, tío 11 por 4 Uff Uff Bate, que voy a matar a este 24 No voy a matar a este Pero no voy a matar a este No voy a matar a este Esta es una Una vez más 45, tío No, no puedo defenderme de eso Ay, que va, tío Que rabia, tío, me encantaba este mazo No puedo defenderme de eso 5 y 5 Son 10 nada más Skewer, finisher, no puedo No puedo jugar las dos cartas No puedo jugar finisher Y, bueno, skewer Ya está, he muerto Quizá el time meter sí habríamos podido con él O con los donuts habríamos podido con él Pero este tío hace demasiado daño Y mi mazo era Mi mazo era fundamentalmente ofensivo, tío Fundamentalmente ofensivo a muerte Y defensa, no me preocupé mucho Por la defensa, la verdad Qué pena, ya os digo Quizá los donuts sí me los habría podido hacer Porque los donuts te hacen 20, 25, 30 daño Como mucho, y quizá puedo ir aguantando Time meter tampoco te hace mucho daño Time meter el problema es que tiene Lo de los robos Y solo tiene una fase Este tiene 600 y pico de vida Porque tiene 300 más 300, ¿sabes? Y se iba se va bufando con los poderes Y mi mazo era de poderes, así que Ah, pero el mazo era bueno, tío El mazo era bastante bueno Además teníamos muy poquitas reliquias Muy, muy pocas Hemos llegado lejos a pesar de todo, ¿eh? Pero bueno, chicos Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente Hasta atrás